Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. La agricultura es una de las actividades más antiguas que profesa el ser humano. De hecho, por la agricultura es que se ha potenciado el desarrollo de muchas de las comunidades. Hoy, para hablar un poco de aquello, de lo que ha sido el asentamiento humano ancestral en nuestro país, relacionándolo hacia la agricultura y la antropología como tal, hemos traído a nuestro sede de televisión a un verdadero especialista en la materia. Él es el doctor Pablo Aníbal Minda Batallas. Él es el director del Instituto de Innovación Científica y Tecnológica de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Adicionalmente, el doctor Minda es evaluador de proyectos de cooperación internacional y es docente universitario que tiene su praxis como tal en esta especialidad. Pablo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, sé que estás realizando una actividad interesante e importante aquí en Guayaquil y en nuestra Universidad Católica. Aprovechamos esa oportunidad para traerte a nuestro programa de televisión. Buenas noches a todos y todas las televidentes y muchísimas gracias a ti por esta invitación. En primer lugar, déjenme decirles que estoy sumamente encantado, no solamente de estar en Guayaquil, sino de estar aquí en la Universidad Católica. Lo digo de verdad, me ha encantado la universidad. Y también me ha encantado el trabajo que estoy realizando con tus colegas. Entonces, estamos evaluando un proyecto internacional que tiene que ver con la agricultura protegida, que realmente es una... a lo mejor podamos hablar un poco de esto en el transcurso de la entrevista, pero me parece una invención genial de lo que está haciendo la universidad. Muchas gracias, Pablo. Hablar de la agricultura y la antropología en Ecuador es hablar de esos primeros asentamientos que se dieron en lo que ahora son nuestros territorios, mucho antes de que llegara la conquista como tal. Y luego, ¿cómo se ha desarrollado en función de ese progreso que el ser humano ha tenido a partir de la agricultura? Sí, sí, sí. Y esto es bueno decirlo para todas las personas que nos miran y creo que también nos escuchan por la radio. A ver, el poblamiento ecuatoriano y de América Latina oscila entre 18.000, 19.000 y los 9.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, no estamos hablando de los 500 años. No, 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 claro, obviamente, mucho antes. Se piensa, se dice que las primeras culturas agrícolas en el Ecuador, los primeros asentamientos humanos en el Ecuador pudo haber sido en Linga, en la sierra, y acá en la costa Valdivia. Estamos hablando de alrededor de 3.000, 3.500 años antes de Cristo. Y hay quienes sostienen que es la cultura Valdivia, una vez que avanza mucho más, es la cultura, la primera cultura precerámica, después pasa a la cerámica. Es la más antigua reseñada en nuestro país. La más antigua reseñada en nuestro país. Entonces, esta cultura y luego Chorrera, que a decir de Víctor Emilio Estrada, un gran arqueólogo de acá, de Guayaquil, él va a sostener que Chorrera es la base de la cultura nacional de lo que hoy se conoce el Ecuador. Entonces, no podríamos tener una comprensión de lo que es ahora la nacionalidad ecuatoriana sin primero conocer estas culturas y luego también, más adelante, lo que se conoce con los señoríos étnicos en nuestro país. Claro, y así, visto esa medida, Pablo, o ese análisis, es importante conocer y saber que después de que se, entre comillas, se inventa la agricultura y se domestican algunos de los animales y plantas, estos asentamientos poblacionales luego se dedicaron a producir alimentos, y, entre otras cosas, y también, pues, como lo mencionas, al tema de, pues, trabajar la cerámica y, sobre todo, las herramientas como tal, ¿no? Sí, pero, a ver, antes de eso, es bueno decir que a la agricultura no se llega de la noche a la mañana. Ya. Cuando la especie humana llega a la agricultura es porque ha acumulado un sinnúmero de conocimientos. Ya. Y ha pasado también experiencias negativas y, obviamente, positivas, ¿no? Y miles de años en su proceso evolutivo. Aquí, cuando hablamos de evolución, estoy hablando del crecimiento y el desarrollo de la población. Claro. Estoy totalmente alejado de las teorías evolucionistas que surgieron después en el siglo XIX. Ya, claro. Pero implicó desarrollar un montón de conocimientos que tienen que ver con la selección de las plantas, la selección de las semillas. Claro. El conocimiento de las semillas. El uso y aplicación. El uso, distinguir cuáles son comestibles, cuáles no son comestibles, cuáles sirven para alimentarse, cuáles no sirven para alimentarse. Sí. Etcétera, etcétera. Y la agricultura, una vez que se descubre la agricultura, la agricultura va a ser, digamos así, el pívote para el siguiente gran desarrollo de la especie humana. Ya. Luego de la agricultura, cuando ya existen alimentos, cuando ya existe una acumulación de riqueza en alimentos. Claro. Entonces van a surgir lo que se llaman los fondos funerarios, ¿verdad? Eso va a desembocar, obviamente, ya en el surgimiento de especialistas. Claro. O sea, las comunidades tienden a tener una especialidad como tal. Habrán sido unos más trabajadores de la cerámica, de la orfebrería y o de la agricultura. De la agricultura. Pero surgen otros especialistas, por ejemplo, los guerreros. Ya. Ah, soldados también, claro. Y los servidores del culto. Ah. Y los servidores del culto. Justamente eso es interesante, Pablo, decirlo porque en nuestro siguiente bloque vamos a hablar sobre cómo han sido esas primeras culturas basadas en la agricultura. Pero este es momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Sigan, por favor, en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesa de análisis agricultura y desarrollo. Hoy comentando sobre la agricultura y la antropología de Ecuador con nuestro invitado especial, el doctor Pablo Minda. Antropólogo, profesor universitario, investigador y evaluador de proyectos internacionales. Pablo, decíamos que en el bloque anterior, si bien es cierto, los asentamientos poblacionales en costa son reseñados como más antiguos, a continuación estuvieron en la sierra, pero ¿a qué se pudiera atribuir el hecho de que siendo más antiguo el de la costa, luego también se desplazó hacia zonas más altas? A ver, ahí lo que se conoce, bueno, en la costa tenemos comunidades que son a la vez pescadores, agricultores y grandes navegantes, ¿no es cierto? Ya, claro. Pero también se desarrolla esto que se conoce el comercio de larga distancia y de corta distancia. A eso se debe que, por ejemplo, aparezcan ahora restos de conchas espóndilus en la Amazonía ecuatoriana, ¿no es cierto? Porque las comunidades... El intercambio de los productos. El intercambio de los productos, ¿verdad? Ya, claro. Y luego también hay que decir que pueden haber habido inventos, creaciones un poco independientes, o que se dieron casi al mismo tiempo tanto en la costa como en la sierra. Ya. Pero producto de esa acumulación de contenido, de conocimiento y de saberes positivos y negativos que el ser humano experimentaba hasta ese momento. Prueba-error, exactamente. Ya, ya. Prueba-error. Hay que pensar, por ejemplo, todo lo que significó el invento del cultivo de maíz... Asociado a... En el Valle de México, por ejemplo. Ya, sí. Luego tenemos que hablar del cultivo de la papa, ¿no es cierto? Y de las técnicas agrícolas que fueron desarrollando las comunidades y las poblaciones indígenas en América Latina. Claro, claro. Por lo tanto... Esa es la especificidad que estás hablando, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, cuando llegan los españoles en el siglo XV a América Latina, no es verdad que se encontraron con un pueblo... Claro, que no sabían. Que no sabían, que era un pueblo de salvajes. Tenían su propia cultura, su propio saber ancestral, su identidad. Y tenían las técnicas, además. Tenían las técnicas. Se había desarrollado el cultivo en terrazas, por ejemplo. Sí. En el Valle de México se había desarrollado una amplísima hidráulica. En chirampas. El cultivo en chirampas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que existían. Pero también se habían hecho grandes descubrimientos a través de los mayas y aztecas, sobre todo los mayas. Perfecto. Ya se conocía el cero numérico y ya habían el año de 365 días. Y ya hacíamos agricultura con cierta especificidad, tanto en costa como en sierra. Totalmente. Porque has mencionado ahí unos cultivos asociados. Ya había, digamos, en algunas zonas, el cultivo de algodón, el cultivo de hojas de coca, ¿no es cierto? Y habían plantas, tú mismo que eres ingeniero agrónomo, doctor en agricultura protegida. Y ya se conocía luego el uso del cacao. Claro, claro. Que se discute si el cacao apareció en la Amazonía, en el Valle de México o en Venezuela. Pero en todo caso son productos... De América. De América y son productos súper antiguos que existen acá. Así es, así es. Y que eran la base de la alimentación de estas comunidades y que además también se usaban en los ritos religiosos, funerarios que las comunidades ofrecían a sus dioses. Por lo tanto, podríamos decir que la agricultura es una actividad que cuando llegan los españoles acá en América Latina ya existe. Tiene un grado de desarrollo. Está desarrollada, satisfacía las necesidades de la población. Y además que las sembraba de manera sincrónica, ¿no? Sí. Según la estación, época del año... No, 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 no. Había toda una, podríamos decir, había... Una planificación. Y toda una ciencia, digamos así. Mira que cuando se habla, por ejemplo, de la papa, estamos hablando de más de 400 especies de papa que existían en ese momento, ¿no es cierto? Y eran de variedades. Y otra serie de productos de la naturaleza que se habían domesticado para el ser humano, ¿no? Claro, y que tiene centros de origen aquí en América. Y que tienen su centro de origen acá en América Latina, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de discutir si es que nosotros somos más importantes que Europa si nosotros hicimos más que ellos. Se trata de valorar lo que nosotros hemos tenido, lo que había aquí, el gran conocimiento que tenían estas culturas. Y yo, por ejemplo, cuando estudié las culturas de la costa, y eso hay que reconocer, el gran trabajo que hizo el doctor Ceballo Menéndez, el doctor Víctor Emilio Estrada, Olan Olf, y todo este proyecto grande que tuvieron en la Escuela Politécnica del Litoral. Sí. ¿No es cierto? Y además sorprende que en una politécnica tengan la carrera de arqueología, ¿no es cierto? Bueno, entonces porque tenían la carrera de antropología, inclusive, ¿no? Pero son ellos, son ellos los que hacen una contribución enorme al conocimiento de la... Producto de la investigación, pues. De la investigación. Claro. Mientras que de otro lado, en otras universidades, particularmente en la Universidad Católica, en Quito, se estaba desarrollando una importantísima investigación de las culturas andinas de la sierra, que también son sumamente importantes. Y claro, cuando uno conoce todas estas cosas, ¿no es cierto? El enorme desarrollo de los señoríos étnicos, de la forma de organización, de todas las riquezas que habían creído, uno se le inflama el pecho de... Claro, de orgullo. De orgullo de ser ecuatoriano. Y justamente es algo que hay que destacarlo y transmitírselo a las generaciones venideras, porque ese conocimiento ancestral que hemos heredado y que ahora lo sumamos al científico tecnológico es el que va a potenciar el desarrollo sostenible. Pablo, en este momento de un siguiente corte para unos interesantes mensajes, volvemos con la parte final de hablar un poco de la agricultura al momento de la llegada de los españoles. Sigan ustedes en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y a la parte final del programa de hoy, dedicado a la agricultura y la antropología de Ecuador. Y bueno, hemos estado también hablando de Latinoamérica, ¿no? Qué importante que es que no se puede discriminar lo uno de lo otro. Hemos estado comentando con el doctor Pablo sobre esta temática muy interesante, que tiene que ver con todo ese andamiaje que cuando llega el blanco español a América se encuentra. Y que, decíamos, hay toda una estructura productiva como tal. O sea, ya satisfacían sus necesidades, su forma, su cultura de alimentación con todos estos productos que se daban allí. Pero también él llega a imponer otros y llega con otros elementos como, por ejemplo, la vaca, el caballo, el cerdo. En fin, bueno, una serie de animales que no se conocían y que luego se produce allí un, podríamos decirlo bien, mestizaje. A ver, primero cuando llegan los españoles a América Latina en el siglo XV, se encuentran con sociedades complejas. Ya. Para el caso de Ecuador, diríamos lo que es ahora el Ecuador, nos encontramos con las sociedades, con los señoríos étnicos, o lo que también algunos en la historia llaman el periodo de integración, que ya había superado el periodo de desarrollo regional. Entonces tú tienes ya sociedades que se van integrando en sociedades en formaciones mayores. O sea, había un tipo de organización allí. Y habían ya, se estaban dando organizaciones centralizadas. De hecho, cuando uno estudia antropología política, Peña, por ejemplo, Uberen y otros, van a decir que uno de los tres estados originarios en el mundo es en América Latina. Tenemos una autoridad centralizada. O sea, que hay, podríamos decir, una corriente de pensamiento que tomando el modelo que nosotros teníamos aquí en América, se proyecta a través del tiempo. O sea, teníamos Estado, una autoridad centralizada, un gobernante. Un modelo, un modelo. Un modelo de Estado. Ya, ok. Otro tienes en Egipto. Ya. Y también está lo que pasa en Mesopotamia y en la China. Que fue que influyó luego en Europa. Exactamente. Ya. En términos de la agricultura, lo que hace la presencia de los españoles es destruir algunos conocimientos, algunos conocimientos que existían acá en América Latina, y lo que hace es imponer otros conocimientos y otros cultivos que... Que eran parte de su dieta. Que eran parte de su dieta, ¿no? ¿Cierto? Ya. Uno de los productos que van a venir acá en América Latina es el trigo. El trigo, la cebada. El trigo, la cebada, etcétera, etcétera. Y que se van a fusionar con el maíz, la papa, la hoja, el melloco, el cacao, calabaza, fréjol y todo eso. O sea, los productos que ya existían acá en la costa ecuatoriana. El declive de la población acá no se da a causa de falta de alimentos, sino se da a causa de la presencia de los españoles, la presencia de una serie de enfermedades que se van a... Ya, que eran nuevas. Que eran nuevas y para los cuales... Exógenas. Exógenas y para las cuales nuestra población no tenía resistencia. Algo parecido a lo que nos ocurrió con el COVID, ¿no? Y se va a producir una de las grandes catástrofes de la humanidad. Para mi investigación doctoral, yo calculé que se destruyó entre el 60 y el 80% de la población. Ah, caramba. Estás hablando de 110 millones de habitantes que habían ahí, entonces no es una cosa pequeña. Claro. Y luego se van a introducir también animales nuevos. Los animales de tiro, el ganado, los chivos... De granja, los animales de granja, pollos, chanchos, etcétera, etcétera. Ajá. A la vez que estos se integran a lo que ya existía acá en América Latina, se van a convertir en un problema porque en algunos casos se convierten en los grandes depredadores de la naturaleza. ¿Verdad? Qué interesante que es todo esto que estamos comentando, Pablo. Y la verdad que un programa queda corto. El tiempo en televisión siempre es breve. Y bueno, pues queremos, Pablo, nos ha dado mucho gusto poderte entrevistar. Y obviamente primero conocer y luego entrevistar. Mirando a tu cámara, queremos que con un mensaje final a nuestra audiencia te dirijas. Adelante, Pablo. No, gracias nuevamente a ti. Gracias a la Universidad Católica por la invitación. Y un mensaje que siempre le doy a los jóvenes, a mis estudiantes, pero ahora a los estudiantes de acá, de la Universidad Católica. Tenemos que estudiar más nuestra historia, tenemos que conocer más nuestra historia, tenemos que meternos más en los libros para poder valorar lo que somos. Acá en la costa particularmente, todo el tema hidráulico, la ciencia de la hidráulica, si uno mira, por ejemplo, los trabajos del doctor Jorge Marcos y otros, también asociados a los trabajos de la doctora Silvia Álvarez, nos va a decir que acá ya existían formas de manejo del agua desde hace 4.000 años antes de Cristo, a través de las albarradas. Con eso quiere decir que no hay tal paradigma de que los israelitas sean inventores del río Porgoteo. No, o sea, bueno, eso es una cosa de la muerte, pero el manejo del agua acá ya existía. Y eso, ¿no? Tenemos que valorar también los alimentos que tenemos nosotros, que pueden ser la base para nuestra nutrición. Hay alimentos súper riquísimos acá, en el mundo andino, la quinoa, la oca, el melloco, los chochos, que además se están usando ahora para tratar, por ejemplo, el chocho, enfermedades asociadas a la diabetes. Hay nutricionistas que dicen que las proteínas de la quinoa son igual o de mejor calidad que la carne. Por lo tanto, nosotros tenemos un montón de productos, un montón de recursos que están en los saberes, en el conocimiento de los campesinos, de las campesinas, de las comunidades afrodescendientes, de los indígenas, de las indígenas. Y que es importante que nosotros, y yo te felicito a ti y a la universidad, y a todas las universidades que están haciendo este trabajo de investigación para fusionar el conocimiento que tienen los campesinos con el conocimiento que los ingenieros y las ingenieras tienen ahora. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Pablo Aníbal Minda Batallas, antropólogo, profesor universitario y evaluador de proyectos internacionales. Gracias también a ustedes por esos me gustas en las redes sociales y esas llamadas y correos electrónicos a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy y Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.